Y tres mujeres procedentes de Texas desaparecieron en México luego de cruzar la frontera para vender ropa en un tianguis de Nuevo León. Según datos recabados por el FBI, se trata de dos hermanas y una amiga de la localidad fronteriza de Peñitas a las afueras de McAllen que viajaron a México el 24 de febrero para vender en un tianguis de Montemorelos. El jefe de policía de Peñitas, Ruel Bermea, aseguró que está en contacto con las autoridades mexicanas para investigar el caso.